Mi querido amigo Diego Varadayo ha venido hoy a visitarme a mi tienda, la colchonería, y me ha traído este librito, me ha traído otro librito también personalizado. Ese sí que merece la pena. Siempre con su detalle, con su cariño, y como hablaba ahora mismo con él, lo importante de la poesía es aquello que no hace crecer, que no hace personas, que conoce gente tan apaña y tan buena persona como Diego. Y viendo aquí uno de sus poemas, digo, vamos a recitar un poema. Y bueno, pues digo, mira, este poema es súper propio, porque además habla de lo importante que para nosotros representa lo que es la poesía, que al fin y al cabo es nuestro mundo, ¿no? Para ti, léelo tú. Léelo tú. Pues del poemario de Diego, a diario conmigo. Librito de esos que más de una persona tiene. Y que siempre nos da con tanto cariño. A través de la mirada, la poesía se desnuda y entona el camino hasta el más profundo pensamiento. La verdad del sincero parpadeo se hace verso en quienes leerlo, quienes me saben. Poesía, transmisora de la etapa por la que pasea el corazón. Lo cual, persuasiva, cómplice que siempre alumbra o apaga la luz de nuestros ojos. Golpes en el aire y en la oscuridad soma tolerancia y fuerza. Bueno, pues de aquí vamos a pedir también la Navidad, ¿no? Ya que estamos, ¿no? Esto es ya un vídeo ya completo. Nada, felices fiestas, felices Navidad. Y bueno, pues aquí... Feliz año nuevo también ya, porque total, ya hacer todas las fiestas una detrás de la otra. Bueno, pero habrá que hacer otro para... Bueno, pues nada, como siempre, me tendría que dar un beso. Agradecer siempre a Diego. Muchas gracias. A ti, corazón.